qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de stardew valley con su buen amigo el peter que en otro vídeo corto pues les va a enseñar dos cosas al mismo tiempo por un lado cómo se hacen los pisos de piedra y para qué sirven y por otro lado cómo se hacen lo que son estas vallas que bueno si ya vieron mi vídeo inicial en donde ya está todo hecho dices hoy esto se ve bien pero no sé cómo esto para qué sirve y bueno vamos a ir paso a paso primero que nada vamos con las vallas las vallas se hacen súper fácil igual que estas puertas para las vallas es muy muy sencillo de hacerlo simplemente necesitas madera la madera pues te debe de estar sobrando a montones desde que empezaste con tu juego es algo que se recolecta muy fácil lo único que haces es venir aquí a las opciones de crafteo y pues haces todas las que necesites yo te recomiendo en un principio unos 50 dependiendo de las ideas que tengas y eso pues bueno la puedes ir cambiando también aquí una vez puedes hacer la puerta y esto es una cosa muy simple de hacer para que funcione la puerta lo que vas a hacer bueno aquí yo voy a estar conectado como estás viendo en esta zona extra hilera y también al principio tenía unas dudas cuando era mi primera vez pero luego me di cuenta que pongo por ejemplo dos juntas luego dejo un espacio y luego pongo las demás y una vez hecho esto en este espacio que dejamos pongo la puerta y con eso ya se activa no ya se abre y se cierra se abre y se cierra no va a haber tanto problema con esto recuerda que lo que vas a hacer aquí es con una vez que ya la tienes cerrada esta sección puede pues funciona para que no lleguen animales a comerse producto o que tus mismos animales de la granja se empiecen a ir por todos lados y entonces tú ya los tengas concentrados en un área es más que nada para eso para lo que sirve y ahora pasémonos a lo que es pues el suelo de piedra es bastante sencillo también de ser lo único es estar va a ser piedra también hay bastante en tu propia granja que además se va respawnando como van pasando las estaciones y eso pero en un lugar en donde hay piedra infinita así donde vas a decir pero dios me quedo con tanta piedra es en la mina entonces con que ya en la mina la hayas desbloqueado y aquí le estás trabajando no vas a tener problemas para este recurso y de aquí bueno para lo que te sirve además de que puedes hacer caminos que es lo que yo te estoy mostrando aquí también te funciona para que ya no crezca nada en ese camino que tú hiciste no entonces ya en bueno ya sabemos que invierno no puede crecer nada pero cuando estamos en las otras estaciones no queremos que crezca o pasto ahí porque nosotros queremos caminar ahí bien y poder ver hacia dónde vamos o no queremos que crezca y otra piedra o no queremos que de la nada no se piensan a crecer ahí árboles entonces la forma de ya controlar esto es a través de estos caminos que yo ya estoy formando y que tú ya estás viendo aquí pues bueno la parte en donde ya está casi todo todo terminado de la zona en donde está tu casa y lo que yo estoy haciendo no aquí sí lo que yo te recomiendo es que si tú quieres copiar el diseño que yo estoy haciendo pues más o menos cuentes rápidamente cuántos son los troncos que estoy llevando sea que son tres de un lado son cuatro cuáles son los espacios que deje para ponerla cerca y todo ese tipo de cosas te va a ayudar para que tú hagas también tu propia granja si es que esto que quieres hacer como yo la hice igual y tú tienes una idea completamente diferente y esto es bueno son las bases también igual hemos de 0 y el peter también tienes en ese vídeo que nos mostraste al principio así como que para todo lo demás un piso muy padre como lo consigues y bueno para eso son misiones que voy a hablar más adelante de hecho el siguiente vídeo va a ser justamente sobre cómo conseguir ese piso porque aunque además de que es un poquillo caro es ligeramente difícil de conseguir entonces ya lo explicaré en el siguiente vídeo pero bueno espero que este vídeo te haya ayudado fácil ya sabes que un pequeño like es la diferencia dudas comentarios me los puedes dejar aquí abajo yo sé que hay vídeos que luego son muy muy tontos pero hay gente que no sabe nada y que las cosas más simples hay que explicárselas y yo estoy haciendo esta miniserie para todo tipo de cosas como lo expliqué antes esta es una serie para explicar desde las cosas más estúpidas a las cosas que casi nadie sabe y que pues valen la pena hacerlas no ahora sí dicho todavía en teoría amigos espero que estén muy bien yo soy amigo peter y lo estaré viendo en cualquier vídeo que tenga estar veli o en cualquier otro que tenga el canal para ustedes que estén muy bien y hasta el siguiente vídeo bye bye